Tanto eso que la noticia nos dé más variedad de la propuesta de las tardes que a ti te informará, es el truco. Precisamente, hemos comentado y hablado tantas veces de estos hechos tan desgarradores de las mujeres asesinadas que ya pareciera que estamos siempre en lo mismo. Pero yo quisiera situarme en un ángulo de este fenómeno y tratar de hacer algún aporte. Miren, señores, para la gente que niega el machismo, el machismo es una realidad que a veces el mismo machista tiene conciencia, control y conocimiento de sus actuaciones genuinas, porque es una normalización de la conducta en el mundo vida que nos ha tocado. Es decir, la cultura machista no es un mito. Los mitos son sobre lo que se ha sustentado la cultura machista de forma antropológica, biológica, religiosa y cultural, fundamentalmente. Yo decía hoy en un programa de televisión, en una entrevista, que el mito de la menstruación, por ejemplo, de que la menstruación era dañina, maligna, pecaminosa, ese mito duró 14 siglos, casi inconmovible, porque lo había dicho un sabio y porque la cultura religiosa en Occidente había estatuido de forma estereotipada de que la mujer era, de alguna manera, inferior. Y no es fácil arrancar los mitos y las creencias cuando se aposentan en el cerebro humano y forman parte de la cultura del día a día, de la vida de la gente. La mayoría de los hombres que matan a su pareja es por ser macho, mental, cultural, antropológicamente hablando. Incluso a veces son exquisitos en el trato a su madre, a sus hermanas, a sus hijas, y la tratan con una distinción y con un cuidado que es todo el esmero del mundo. Pero cuando se trata de la pareja, la consideran un mueble más de la casa. Y eso se da en todos los niveles. Claro, está en los niveles de mayor precarización educativa y de menor formación. Los eventos se producen con más frecuencia y de forma más dramática. Pero eso ocurre en todos los estamentos. Hay una conciencia desviada y distorsionada sobre esto que ha hecho mucho daño. Miren, este tipo, me puse a leer el pedigrí del sujeto de Nagua y era un golpeador. No era solo a esta mujer que le dio 17 puñaladas y a la anterior por la que tuvo presa también, que le inferió varias estocadas. Era un violento. Y el caso de la de San Pedro era un tipo extremadamente violento con ella. Mientras la sociedad lo celebraba y era un tipo de buen trato y compartía con tragos y amigos y colegas, abogados, a ella la machacaba. No me digan que existe una enfermedad frente a la mujer solo para la pareja. Entonces, no son enfermos. Son poseedores. Presentan, como dijo una especialista aquí, el síndrome de Procusto. Ese personaje que describió Andrés, de la mitología griega, que tenía dos camas, una pequeña y una grande, y ahí acostaba a las personas que lo llamaba a posar en su casa. Y entonces, como nunca ajustaban las medidas, terminaba cortándole todo lo que sobraba de la cama. Porque era una manera de poseerlo. Lo primero que hacía era retenerlo, secuestrarlo. Y luego, entonces terminaba cortándole las extremidades. Es una configuración en la ideografía griega de la mitología de cómo los poseedores, los que se adueñan, miran el mundo y los objetos y a los seres del mundo como si fueran parte solo de sus muebles, de su vasija, de sus cosas. Es el problema que tiene el machismo enfermizo y primitivo que heredamos todos los varoncitos de este lado del mundo. Todos los varoncitos nos inculcan, nos estimulan, nos introyectan el machismo como una condición natural y normalizante de nuestras vidas. Y arrancar eso es mucho trabajo, mucha dedicación, técnicas, educativas y una promoción constante de la equidad y de la igualdad entre las personas. Les voy a contar solamente que la Declaración Universal del Derecho del Hombre y del Ciudadano, uno de los documentos más importantes de la historia, declaró los derechos del hombre y del ciudadano en lugar de decir los derechos de la persona humana o los derechos del hombre y de la mujer. Y se hizo en varón y con un lenguaje varón. Gente brillantísima, incluyendo a los enciclopedistas desde los primeros, desde Diderot, después de Holvás, D'Alembert, Montesquieu, Montesquieu, etc. Gente brillantísima que rompía con todo el pasado de siglo y no pudieron prever eso. Muy pocos hombres del iluminismo, como John Stuart Mill, por ejemplo, o Feijoux en España. Feijoux en España. Pudieron prever y decir, pero ven acá. Porque gente tan brillante como Rosó lo que hacía era colocarle un delantal a la mujer en el Emilio. No, no, ella es tan destinada a la cocina y a cuidar a los niños. Es una ideología. Es una ideología poderosa. Entonces, entender eso significa una nueva forma de cultura, una nueva forma pedagógica de enseñarle a los niños y a las niñas, a los jóvenes, en todos los niveles, en las iglesias, en los bancos, en el club, en la escuela, en todos los niveles, de que los seres humanos son iguales, ante Dios, en la naturaleza, ante los hombres, ante la vida. Por eso la mayoría de las políticas fracasan aquí. Y ahí yo concuerdo con algunas de las cosas que se han estado hablando esta semana. Fracasan, Andrés, porque van dirigidas de una forma sexista y con un dejo de victimización y de categoría de víctimas que no aportan ni ayuda. Señores, hay que hacer un esfuerzo grande y debe de empezar por el modelo y el sistema educativo que tiene que cambiar de forma radical. Porque con ese modelo educativo no vamos a aprender ni vamos a avanzar. Porque es un modelo educativo que obedece al siglo XIX y XX, casi industrial. Y aquí hay que cambiar los espigones de ese modelo educativo, las paredes de ese modelo educativo. Porque no funciona. Además de que no promueve cultura de paz ni de valores que permita la solidaridad, la familiaridad, en ninguno de los aspectos. Lo único que enseña a uno es repetir cosas y fechas. Si es que se acuerdan los muchachos. Y luego a pasar examen si puede pasar por habilidad. Entonces, una sociedad que está atomizada finalmente, donde el 38% está en unión libre. Un 31% se casa y el 17% termina divorciándose. Los que se casan por iglesia, que son un 12.algo por ciento, terminan divorciándose una buena parte también. La unión libre se deja también. Donde el 52% de los niños viven con uno de los papás o sin ninguno. Donde la mayor parte de los muchachos y jóvenes de menos de 25 años están en unión libre o han tenido un hijo ya, para terminar separándose. Una sociedad tan atomizada, tan vulnerable y que presente estos rasgos de machismo ancestral y primitivo. Imagínense que es una bomba de tiempo social. Hay que involucrar a todos los sectores sin revanchismo, sin creerse superior. Esa superioridad ideológica e intelectual hay que echarla a un lado. Hay que tratar el tema con humildad, con comprensión, con una pedagogía asequible a todo el mundo. Porque esto va a seguir pasando. En el año ya van 2.833 mujeres asesinadas en América Latina por sus compañeros. 2.833 superó el 2017 y 18. Brasil y México son la cabeza. México es el país donde más se producen en proporción. Y nosotros estamos bailando entre los ciscos principales de América Latina, en la región del Caribe y Centroamérica. País como Honduras lleva 150 mujeres asesinadas, El Salvador 75. Y así sucesivamente. Entonces nosotros necesitamos una nueva forma de entender, de enseñar y de promover esto. Sin discusiones altisonantes, sin creerse mejor, sin extremismo, con mucha pedagogía, con mucha humildad, pero con mucha certeza del problema y dedicación permanente del Estado que convoque a todos los sectores. ¿Qué es lo que nos ha pasado realmente? Donde surge la noticia, donde hay más variedad, de la propuesta de las tardes, que a ti te informará, es el triunfo.